El dibujo es una herramienta la cual muchos han utilizado a lo largo de la historia para expresar ideas al mundo o algún sentimiento en específico. Actualmente lo que es el dibujo está muy infravalorado. Acá tengo algunos dibujos como el de los personajes de 2023, unos bocetos de una idea que quizás vean después, más bocetos todavía. En el fin, el dibujo sirve para representar cosas que no podríamos representar al 100% en la vida real. Es por eso que en el video de hoy, para los que quieran dibujar, tenemos 10 consejos y tips para dibujantes. El primer consejo que les doy es que tengan todo listo a la hora de dibujar. O sea, que tengan la hoja en condiciones, que tengan una buena superficie, que tengan los materiales listos y a la mano, ya que dibujar no es tan fácil como parece. Un ejemplo de este consejo es la superficie. Es que la superficie en la que dibujes tiene que ser la indicada para los materiales con los que vas a dibujar. Si no contás con la superficie indicada para dibujar, también podés poner, no sé, un cuaderno, que por ejemplo yo uso el cuaderno de las mismas hojas. Pero según con qué materiales dibujes, por ejemplo lápiz, fibra, lapicera, lo que sea, la superficie va a tener que cambiar. Tus materiales también tienen que estar en condiciones. Por ejemplo, que no manche, que no ensucien mucho la hoja o cosas por el estilo. Por eso es muy importante saber qué material tenés para así utilizarlo y aprovecharlo al máximo. El segundo consejo es tener una idea o alguna inspiración de lo que vas a dibujar. Porque para dibujar algo bien tenés que tener más o menos una idea clara de lo que querés hacer. Dios, qué despelote de hoja. La inspiración de lo que querés dibujar puede venir de distintas cosas. Como por ejemplo, ver alguna serie, alguna cosa, escuchar música incluso. En fin, lo que yo hago cuando dibujo a veces es escuchar música. La música de los papus, o sea, es go... Sé que este punto fue un poco corto, pero es que es eso. Solamente tenés que tener una idea de lo que querés dibujar y cómo lo querés plasmar. Voy a poner el teléfono acá porque me enché las pelas. Consejo número 3. Es empezar por un boceto. Hacer un boceto te ayuda a practicar sobre lo que vas a querer hacer. Además también te ayuda a jugar con la posición de los personajes u objetos que vas a dibujar. En sí, el boceto es primordial ya que esto te ayuda a plasmar tu idea y ejecutarla de la mejor manera. Y también te ayuda a que no quede muy desnivelado todo. Por ejemplo, en este caso dibujé algo demasiado chiquito a comparación de la hoja, pero eso se puede arreglar. Porque como estoy haciendo un boceto y no el resultado final, puedo cambiar lo que yo quiera. Y lo que más te recomiendo si vas a hacer un boceto, si lo estás haciendo con lápiz, no te recomiendo para nada que lo aprietes fuerte. Porque después la hoja queda marcada a la hora de borrar. Y cuando querés hacer el dibujo completo, te queda esa marca horrorosa. Cuarto consejo. No tenés que borrar a lo loco como estoy haciendo yo. Apartá todo lo que haya arriba de la hoja y tenés firme ese sector en el que vas a borrar. Porque en el peor de los casos podés doblar la hoja o incluso romperla. La basura que te queda te irá a la mierda. Y ahí sí que podés empezar a dibujar o a rehacer el boceto. Quinto consejo es que si vas a dibujar un personaje, tenés que tener en cuenta su anatomía. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el Titán Speakerman es alguien bastante alto, gigante, pero que en vez de cabeza tiene bocinas. Y estas tienen un movimiento muy específico cuando está en distintas poses. Eso lo hay que estudiar bastante. También la pose de los personajes es muy importante. Porque sos o de los que dibujan de esta forma épica o de los que dibujan así. Y yo diría que la mejor forma es la primera. Con una pose dinámica y todo eso, podés llamar más la atención del dibujo. Y esto de la pose también entra en el apartado de inspiración. Ya que te podés inspirar de alguna pose épica para plasmarla en tu dibujo. El consejo número 6 es que aprendas a jugar con la posición de los objetos. Que sí, a pesar de que suene raro, ahora te lo voy a explicar. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés dibujar un personaje y una montaña. Pero según cómo lo dibujes, el personaje va a parecer que está más atrás que la montaña. O más adelante que la montaña. Por eso lo que te propongo es que juegues con los tamaños, con lo que son las sombras, la iluminación, y todo eso que tiene que ver muchísimo con el volumen, el acercamiento y la lejanía del dibujo. Acá te hago un ejemplo. Yo voy a dibujar dos esferas y quiero que me comentes cuál es para vos la que está más cerca. Seguramente vas a decir que esta. Pues no, es esta. ¿Y cómo sé esto? Gracias a la sombra. Por lo que utilizando esta técnica podés llegar a crear una ilusión óptica como esas que ves en YouTube a las 3 de la mañana. Por ejemplo, acá a los brazos del científico le estoy haciendo una especie de acercamiento para que se note que las tenazas están mucho más cerca que el científico en sí. Séptimo consejo. Dominar la creación de líneas y círculos. Porque a pesar de que el dibujo se trate más que nada de plasmar algún objeto, el dibujo también se basa en la geometría. Cuando vos dibujas podés hacer líneas rectas, líneas curvas, círculos, triángulos y todo eso. Y teniendo un buen pulso se puede lograr hacer un buen círculo o una buena línea recta sin la ayuda de una regla o un compás. Esto se logra cuando dominas la técnica de hacer líneas y círculos sin la ayuda de algún factor externo. Esto también cuenta para el dibujo, ya que mientras más dibujes le vas a empezar a agarrar la mano. Y gracias a esto vas a obtener mejores resultados que cuando empezaste por ese primer boceto. Octavo consejo. No te apures. Para hacer un buen dibujo no te tenés que apurar para nada. Tenés que tomarte tu tiempo, estar tranquilo y todo. Por lo que si vos me ves a mí dibujando seguramente no va a ser a la misma velocidad que otro haga un dibujo que recién esté empezando. ¿Por qué? Porque todavía él como no ha hecho tantos dibujos no le ha agarrado tanto la mano. Y eso no es malo. Cada uno se toma su tiempo en lo que es encontrar su técnica del dibujo. Ya que cada uno tiene una técnica. A lo que me lleva al noveno consejo. Y ese es encontrar tu propio estilo. ¿A qué me refiero con esto? Yo dibujo con mi estilo en la serie de personajes famosos de 2023. O sea, los dibujo de una forma que no lo suelen ver en la serie original. Si vos querés dibujar un personaje pero no se parece tanto al estilo de la serie está bien. Ahí estás encontrando un estilo propio. Ya que podés dibujar de modo caricaturesco, de modo realista, de modo pixel art. En sí el estilo que más me gusta es el que usa Friday Night Funkin. Espero no me funen. ¿Pero por qué? Porque las poses de los personajes son bastante dinámicas, son bastante copadas y tienen muchas líneas rectas. Cosa que es fácil de plasmar. O directamente cuando agarras un estilo y le haces alguna modificación es probable que estés creando tu propio estilo que nadie más ha hecho nunca. Aunque lo que sí... Consejo número 10. No tenés que hacer solamente tu estilo. O sea, para progresar en eso del dibujo no solamente tenés que encontrar tu estilo y plasmarlo siempre. También podés explorar otro tipo de estilos, intentar dibujar de otras formas que nunca has dibujado y capaz en una de esas descubrís otro estilo que te gusta mucho más. Por ejemplo, antes yo dibujaba más usando círculos que otra cosa. Ahora dibujo usando círculos pero también líneas rectas. Por lo que el dibujo del personaje o lo que estés haciendo queda con mucha más variedad. Y consejo extra, para que te empieces a familiarizar con el dibujo tenés que dibujar por lo menos una vez al día. Ya que con la práctica vas a ir mejorando, le vas a empezar a agarrar la mano y siempre de vez en cuando vas a querer dibujar. Usando alguno de estos consejos ya tengo al científico remarcado, falta el titán Spikerman y el cameraman. Y mientras los termino le voy diciendo que espero que les haya gustado mucho este video de tips y consejos para dibujantes. Además este dibujo es como una especie de compensación a los que pidieron que haga el titán Teveman pero querían que también haga a los otros dos titanes. Eso sí, el video ya me quedó bastante largo y no los voy a dibujar en el mismo video ya que si este video llega a tener mucho apoyo voy a hacer un video de tips y consejos para pintar. Yo soy más fanático de dibujar que pintar, pero bueno. De paso podríamos hacer una parte 2 para este dibujo ya que como dije no lo voy a terminar ahora. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden, si quieren más videos así dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse. Además si este video tiene mucho apoyo voy a pintar el dibujo con otros tips. Si te quedaste hasta el final te voy diciendo que el próximo personaje que voy a dibujar en mi serie va a ser Uzi. Porque está linda y a él le gustaba cualquier cosa.